La reserva de los pantanos en la provincia de Córdoba a niveles de auténtica preocupación ante la ausencia de precipitaciones. Ahora están los pantanos al 27,7% de su capacidad. En la última semana se ha perdido un punto, solo Jaén está por debajo en la cuenca con un 24% de reserva de agua. Precisamente al 4% de su capacidad está Ignajar, uno de los embalses más grandes, más de mayor capacidad de Andalucía y la brella está en 23. La reserva de los pantanos en la provincia de Córdoba y la brella está en la provincia de Córdoba y la brella está en el de la provincia de Córdoba y la brella está en blanda. Y ya está en la provincia de Córdoba. Gracias por ver el video.